Es un hecho muy trascendente y la verdad que es muy importante para, no solamente para elegir el municipio de Susque, sino que para todas las comunidades del departamento de Susque, porque son tres comisiones municipales ahí y diez comunidades. Así que la verdad es un hecho trascendental, histórico diría, dándole esa posibilidad tan grande a nuestros jóvenes de poderse incluir en una empresa, pero no como las otras veces, sino que ya capacitándose y eso le da una posibilidad muy grande en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo económico familiar y esto trae mucho desarrollo a nuestras comunidades. Hay más de, bueno, cerca de 130 que van a ser capacitados que ya conforman parte de la empresa y la mayoría son de la región, digamos. Así es, tal cual como lo dijo el gerente de Recursos Males y Relaciones Comunitarias, tanto son 130 y que ninguno va a quedar afuera, que ya forman parte de la planta de Eixar y que la verdad que eso nos pone contentos a todos porque a veces se selecciona el personal y en este caso no se va a hacer así, es lo que entendimos el día de hoy, así que muy contentos por la cantidad de gente que va a entrar y más que nada por esa posibilidad a nuestros jóvenes de nuestras comunidades. También pensando en la facultad que queda como geográficamente bastante distante, va a ser también un puente para que pueda despertar en ellos varios de los que van a trabajar, son jovencitos para despertar las vocaciones, tal vez por alguna de las carreras que se distan aquí. Así es, la verdad que esto le da como una apertura a un escaloncito más en cuanto al estudio de nuestros jóvenes. Así que la verdad, como le digo, esto es muy trascendental y muy histórico para nuestras comunidades. Bueno, ¿quiere decir algo más? No, nada, la verdad agradecerle a Minera Eixar, a la Facultad de Ingeniería, a la Universidad Nacional de Jujuy, a todos los comuneros por estar presentes y también a las autoridades del gobierno provincial a sumarse a esta gran iniciativa de Eixar y que sería bueno que esto se replique en las otras empresas que tenemos en el sector. Así no es la única, sino que todas las empresas que trabajan en ese mismo sentido, siempre en beneficio de todas las comunidades y de la provincia y de Argentina.